La información relacionada a la gente con las empresas en distintos departamentos tienen una cura que muestran y integran en todas las líneas de las escadas de la entidad que se han convertido en un grupo de triunfantes y uno como la Presidenta de los Requisitos de la Secretaría de Buenos Aires, que tomaran su cuenta y verificando acuerdo en la zona de cada uno de estos casos. José María Morero, 0-2-3-1-2-3-2-2, esta será el de la CUP y que dará el nombre de Este será el parque más grande, me dicen que tuve un error ahí de cifras No son 8 millones, son cerca de los 10 millones de pesos La inversión para este parque es el más grande de todo Quintana Roo Los parques se construyen por el gobierno del estado a través de DIF estatal Y se le entregan al municipio para su mantenimiento, para su uso Ahora sí que ellos puedan darle atención a la población La inversión para su mantenimiento, para su mantenimiento, para su mantenimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video